¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Panorama Público. Como siempre, les saluda Elena Pérez Vargas. Hoy es domingo dieciocho de diciembre del veinte veintidós. Estamos saliendo en vivo y en directo a través de señal abierta en el dieciocho punto ocho de Fuego Televisión. Gracias por vernos y seguirnos como todos los domingos de siete a ocho de la noche. El día de hoy nosotros tenemos una entrevista exclusiva al señor César San Martín Castro. Él es presidente de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con quien hemos conversado en extenso y nos ha dado muchos aspectos de los cuales seguramente van a ser tomados en cuenta en lo que se viene desarrollando estas acciones en nuestro país, ¿no? Tanto a nivel jurídico, sobre todo, y además, ¿qué es lo que él, como representante de la Corte Suprema del Poder Judicial en nuestro país, nos tiene que decir respecto a las coyunturas, ¿no? que vienen sucediendo en el país. Eso lo vamos a tener ahorita, en un momento, en la entrevista que hemos podido recabar en exclusiva para Panorama Público de Fuego Televisión. Nosotros remarcar algo nada más de lo que viene sucediendo aquí en nuestro país, ¿no? Hechos muy lamentables, sucesos que realmente para nosotros no son algo que viene al azar, ¿no? Aquí hay grupos políticos, grupos de intereses que están detrás de todas estas manipulaciones, este caos, esta violencia que se viene gestando, generando al interior del país, y que se ha querido y se ha intentado también de la misma manera realizar aquí en Lima, causando destrozos a la propiedad privada, a la infraestructura pública, y además, también aquí puntualizar que son acciones que van, ¿no? Tan planificadas que se pueden notar, tal es así que vienen destruyendo infraestructura del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Del Ministerio Público, y también otras infraestructuras locales donde funcionan otras instituciones básicas, fundamentales del Estado. Hay acciones importantes que la presidenta del gobierno ha tomado, pero creemos que no solamente son suficientes estas, que deben haber otras que se deben de tomar y, sobre todo, mantenerlas. Confrontar a estas personas extremistas, infiltradas, dentro de la población que sí, válidamente, pues reclaman algunos aspectos que creen ellos se les ha sido negado, pero no las personas que vienen infiltrándose en estas protestas válidas de la población y que además los vienen utilizando de manera política, y ahí tenemos representantes también en el Congreso de la República. De verdad, a mí no me asombra el actuar de esta señora o señorita Sigrid Bazán, personas con doble moral, realmente, que entran a las instituciones, como es el Poder Legislativo, para minarlos por dentro. No hay una declaración de ella que haya dicho, es una institución por la cual voy a trabajar, voy a tratar de trabajar para representar a la población que me ha elegido, ese sector de la población que me ha elegido, y tratar de cambiar la imagen que tiene el Congreso. Por el contrario, es un Congreso obsucionista, un Congreso golpista, un Congreso que no sirve para nada, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, por eso digo, ¿no? Ese tipo de personas no deben llegar a ocupar este tipo de cargos, porque lo que hacen es denigrar, ir menoscabando la imagen de estas instituciones que realmente tan alicaídas están y que no fortalece, pues, la, la, esta débil democracia que nosotros tratamos de sostener día a día, porque es así, todos los peruanos formamos parte de esta estructura, ¿no? De nuestro Estado, que nos sostiene una constitución política, la cual debemos defender, porque si nosotros dejamos que caiga la constitución del Estado, pues también la estructura del Estado estaría fallida. ¿Y quiénes son los que lo van a reconstruir? ¿Ustedes creen que estas personas de izquierda, de izquierda extrema, van a ser los que van a imponer un Estado fuerte, un Estado democrático? ¿Creen que eso va a pasar en el país? Pues nosotros desde aquí sabemos que no va a pasar y por el contrario se instauraría, pues, un Estado de miedo, de zozobra, de caos, algo que no queremos nosotros para nuestro país, un país tan, tan brillante en todos los aspectos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar, como ya lo habíamos anunciado, a esta entrevista exclusiva con el doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con quien hemos conversado en extenso, vamos a dar pase a ella. Como lo habíamos anunciado, estamos hoy con la entrevista al doctor César San Martín Castro, que es presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con quien vamos a conversar a continuación. Bien, como lo habíamos anunciado, continuamos en el programa y ahora tenemos la entrevista con el doctor César San Martín Castro, el expresidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, con quien vamos a conversar a continuación. Doctor, muchas gracias por esta deferencia. ¿Qué ocurrencia? Estoy a su disposición. Bien, gracias. Doctor, en principio, creo que nadie puede ser ajeno a la coyuntura que vive el país hoy en día. Quisiéramos de repente un pronunciamiento al respecto, ya que usted pues es una autoridad, ¿no? Y muy representativa en el país. El país, desde luego, se encuentra, está convulsionado. Existe un serio problema de orden público y cuya base es la profunda fragilidad institucional, como consecuencia, básicamente, de un autogolpe que fue frustrado y de la del reclamo ciudadano que piden cambios institucionales muy profundos, pero también cambios rápidos. Piden ya que se lleve acá un conjunto de medidas, básicamente, elecciones generales en el curso y lo más rápido posible del año que viene, 2023. Y en ese ámbito también tenemos, en el ámbito judicial y en el ámbito de la justicia penal, temas muy sensibles que actualmente se está discutiendo. El problema de la conducta que la fiscalía califica como delictiva del expresidente de la república, así como de otros ex ministros y altos asesores vinculados al régimen anterior, que necesitan de una pronta y decidida decisión de la justicia. Y estamos, pues, en ese marco y en donde, tal vez, lo más importante, más allá de que se desarrollen un conjunto de actividades por parte de las fuerzas del orden, para tratar de paliar esta situación de violencia y de vandalismo, por un lado, lo más importante en la lógica de pacificación es encontrar vías, canales razonables, de diálogo, para que el centro, el kit de los reclamos puedan ser escuchados, comprendidos y buscar una línea, un progreso de solución, porque nada es inmediato. Y en todo ese ámbito de furor de la población y en donde hay un sector muy violento que está generando todos estos problemas de orden público, el bloqueo de carreteras que se dejó hacer hace muchísimos años y que nunca pudo ser solucionado para casualmente garantizar la libertad de tránsito del conjunto de ciudadanos. El bloqueo que se ha normalizado e institucionalizado como una lógica de protesta, tiene que ser enfrentado creativamente, sin represión irracional, pero decididamente por la autoridad, así como todos los problemas que han generado esta insurgencia, este reclamo de muchos sectores, especialmente de la zona sur del país. Y ojalá, ojalá que la sociedad vaya entendiendo que esto se soluciona con diálogo, pero también con mucha paciencia. Así es, doctor. Teniendo ese preámbulo, ¿cuáles cree usted, desde la función jurisdiccional que usted desempeña y ya con la trayectoria que cuenta, cuáles serían las modificaciones que se tendrían que hacer a la Constitución, dado que nos encontramos también en una coyuntura que la población exige elecciones inmediatas, renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también el tema de que todas las autoridades implicadas en este conflicto político-social puedan irse de sus cargos y hacer una transición y algunos más extremos, desde esa lógica, buscan pues el cambio constitucional. Desde su punto de vista y su actividad jurídica que ha desarrollado en todos estos años, ¿cuáles cree que deberían ser esas reformas constitucionales o usted cree que debe haber un cambio constitucional sin implicar, doctor, su actividad jurídica? No, desde luego que está en el centro de la discusión nacional. ¿Cuáles serían los pasos que deben seguirse para solucionar esta crisis política institucional y para reencauzar el país en la senda del progreso y de la normalización? Eso es, y ello entraña reconocer y admitir que el estatus quo no puede continuar, que deben haber cambios razonables, pero como jurista siempre insisto que deben serlo desde la constitución, respetando los mecanismos que la constitución reconoce y sobre todo y ojalá que en el congreso se logren los consensos y que los señores congresistas tengan la sensibilidad y la empatía con los grandes reclamos ciudadanos. El problema que en lo que entiendo está en el centro de la discusión tiene que ver con los tiempos. Porque a veces decir que hay que hacer cambios para que no se repita lo anterior, lo que sucedió, puede implicar tiempos muy extendidos y por tanto que se continúe con lo que está sucediendo y eso creo que no puede ser razonable y por tanto habría que tomar en cuenta que los cambios son los posibles, los que permite la situación de urgencia y de emergencia del país. No estamos en una situación de normalidad institucional y por tanto planificar la reforma fundamental de acortamiento del periodo político, del periodo presidencial y congresal, que fue el mismo modelo que se siguió durante la transición del presidente Paniagua, que es el mismo modelo. Tiene que tomar en cuenta pues que lo que la población requiere, esté esperando, son mensajes claros de que se va a hacer las cosas ya. Pero también es irreal plantear que las elecciones sean mañana mismo. Y no se trata de decir, aun cuando la expresión puede ser contundente, que se vayan todos ya, porque tratándose de las instituciones y las grandes reglas que regulan la transición democrática, tiene sus momentos, tiene sus periodos, que hay que acortarlos en la medida de lo razonable y de lo posible. No puedo ser más específico, pero entiendo que se requiere tener la sensibilidad necesaria para poder trabajar algo, una situación de normalización lo más rápido que la situación permita. Hay que saber escuchar a los miembros del sistema electoral, pero también hay que ver, saber poder balancear esos planteamientos de largo alcance con las exigencias de inmediación y de rapidez, de celeridad, de aceleramiento que demanda un periodo de crisis institucional. Doctor, en ese sentido hay un sector de la población y justamente también parte de congresistas que están cuestionando esta transición constitucional en el marco de la constitución política del país, valga la redundancia que se ha dado y la sucesión al mando de la señora Dina Boluarte. Están cuestionando y es por ello que también un sector la llaman usurpadora en el cargo. En ese sentido, doctor, ¿cuál sería el mensaje para esta población dado que ya este gobierno ha recibido respaldo a nivel internacional también de gran parte de los países que afines al Estado peruano y también de las instituciones políticas democráticas del país? ¿Por qué cree que ese sector está cuestionando estos aspectos que se han dado en este transe por el autogolpe del expresidente Pedro Castillo? Podría en primer lugar fijar de que se trata de sectores, a mi juicio, minoritarios. Pero son sectores representativos que siempre hay que escuchar y tener presente. sin embargo, lo que a mi juicio resulta claro es que la transferencia se ha hecho dentro de las pautas constitucionales. Y el paso para resolver la crisis el propio gobierno lo ha dado, que es reducir el periodo gubernamental. Y estamos discutiendo qué tanto lo reducimos, qué más mensaje de empatía con la población que eso. Entonces me parece que si uno dice, ella es usurpadora y que se vaya, pero lo más importante es que dentro de la institucionalidad vigente se está trabajando un mecanismo que tiene amparo en la legislación constitucional. Creo yo que a partir de allí lo más importante es que esta primera gran norma de reforma constitucional salga. Ahora, es cierto también que se reclaman un conjunto de cambios en la legislación electoral y tal vez, ojo, en lo inmediato, es un tema que hay que valorar, hay que medir, hay que ponderar algunas reformas de menor o mayor calado en la constitución. Bicameralidad, no reelección, y todo eso depende del consenso en el Congreso. Pero también es posible que lo que tenga mayores dificultades y donde hay mayor discusión se quede para un momento posterior. Porque, insisto, no estamos en un momento de normalidad. Doctor, en ese sentido también hay parte de la sociedad y de un sector político que está cuestionando el encauce jurídico a esta situación que ellos llaman netamente político. Y creen que la solución debe ir solamente por el camino político y no jurídico en el sentido de, y usted, doctor Susala, ha conocido justamente la apelación de esta prisión preliminar que ha hecho la defensa técnica del señor Pedro Castillo, e indican pues que, ¿cuándo se ha visto en el país un tratamiento tan acelerado en la justicia peruana hacia una persona? ¿Cómo usted responde a ello, doctor? Las circunstancias reales son las que determinan los tiempos de actuación de la justicia. Lo más importante aquí es reconocer que hubo una detención en flagrancia. Y desde la legalidad ordinaria, desde el código, los tiempos son sumamente breves. Una detención en flagrancia tiene por mandato de la Constitución que fue reformada en este punto hasta 48 horas. Luego, ya en el plano de la legalidad, la detención judicial preliminar puede ser hasta 7 días. Y el pedido tiene que presentarse 12 horas, luego de 12 horas de producir esta detención. La resolución debe dictarse inmediatamente. Entonces, es que esa rapidez no es una decisión voluntarista, arbitraria de los jueces, si no está impuesta por la ley. Hemos cumplido los plazos que fija la ley. Y nada más que eso. Ahora se ha dictado una prisión preventiva e igualmente tenemos unos plazos brevisos. Es lo que se llama en la apelación un procedimiento de apelación acelerada. Rápidamente tenemos que resolver, porque lo dice la ley en atención en que hay que tutelar la libertad de la persona. Demanda que rápidamente se resuelva si la detención, perdón, si la privación de libertad es correcta o es incorrecta y debe subsanarse. Es lo que dice, o sea, la rapidez la impone la ley en función al derecho más importante del ciudadano luego de la vida que es la libertad personal. Doctor, en ese contexto, su sala, pues en la apelación no le concedió ese requerimiento de la defensa técnica de Pedro Castillo y confirmó justamente la legalidad de esa detención preliminar hacia el expresidente. Doctor, se había calificado, la fiscalía calificó a esta acción del expresidente como una flagrancia de los delitos de rebelión y también de... Conspiración. Conspiración, así es, doctor, ¿no? Alternativamente. Pero usted en el auto resolutivo, usted y otros magistrados, obviamente se han enfocado en esa causa, habían indicado una tentativa, ¿no?, de rebelión. ¿Podría explicarnos un poco a qué se refiere con la tentativa para que nuestro público lo tenga un poco más claro y también cuáles son los alcances de esta y por qué es que se está calificando de esa manera? Porque he dado en cuenta, doctor, que el día de ayer cuando se le impuso la prisión preventiva al expresidente Castillo, también sus abogados, no directamente del presidente, del expresidente Castillo, sino la defensa técnica del señor Aníbal Torres Vázquez, señalaba pues que ya esta sala había dejado zanjado el tema en tentativa de rebelión y él lo llamaba, lo calificaba como la figura de tentativa inidónea. Por favor, ¿usted nos puede explicar un poco esos aspectos jurídicos? Sobre lo último no puedo decir nada porque casualmente va a ser materia presuntamente de una revisión en virtud de un recurso de apelación, no hablo nada. Lo que hemos dicho es analizando el tipo delictivo de rebelión hemos tratado de definir los alcances dogmáticos, los alcances legales de la conducta que sanciona este delito, el que se alzara en armas con el propósito de variar o para variar forma de gobierno, etc. Entonces, teníamos que ingresar a un entendimiento, a interpretar, a encontrar el significado de esa expresión, que en un primer sentido uno advierte que es, se toma las armas y se produce escenas tumultuarias de grave alteración del orden público. Y hemos dicho que según la doctrina no es así. Que tenga disposición para las armas y que se altere el régimen de gobierno o que se pretenda alterar, fijando una desobediencia explícita al orden constituido y a los parámetros constitucionales. Lo que sí dijimos con claridad, ojo, hasta el momento, porque estos son análisis provisionales, no definitivos, hasta el momento, según el relato fijado por la Fiscalía, hasta el momento, hasta el momento, eso es muy importante decirlo, no hay una, un delito consumado. Porque el alzamiento no se produjo. No interesa para el tipo delictivo que finalmente haya tenido éxito. El éxito no es una condición del tipo objetivo. No, se requiere solamente, es por eso que se dice que es un delito de resultado cortado, de consumación anticipada. Se consuma con el alzamiento en armas más allá de que tenga éxito y se pueda variar el régimen de gobierno. Ese es un punto importante. La Fiscalía presentó en el curso de la audiencia o momentos antes varias declaraciones. Entrea del Comandante General de la Policía Nacional que hizo mención a este requerimiento del presidente telefónicamente a él acerca de que se cierre el Congreso, el local del Congreso, se saque a las personas que estaban allí y se impida que ingresen otras. Y así como se intervenga, es la expresión, que se intervenga a la Fiscalía de la Nación. Pero además, viene la figura del acto concluyente, que es el mensaje a la Nación. O el pronunciamiento que hizo. El pronunciamiento es clarísimo. Y tiene que ver, desde luego, y analizarlo a partir de quién lo hace. No es cualquier persona. Es un acto presidencial, etc. Y luego, hay un tema que es importante. La alternatividad que ha hecho mención la Fiscalía. Uno u otro. Eso lo definirá las investigaciones, porque la conspiración es un acto de tentativa, es un acto de participación intentado. Ideación, conspiración, principio de ejecución y consumación. Es este segundo momento, tras la ideación, donde se requieren, desde luego, actos materiales que están vinculados con el propósito de, con el alzamiento. Entonces, casualmente, ese mensaje, en esos términos, es lo que puede, en principio, concretar este tema. Pero, en fin, siempre digo, porque, cuando un tribunal de apelación o de casación, analiza un pedido, todo está en función al momento en que el procedimiento se desarrolla. Y estos son momentos provisionales, iniciales. El tribunal, la Corte, no sabe qué habrá pasado luego para que la fiscal, con asuntos tal vez más consolidados, presente el requerimiento de prisión preventiva. Eso se verá si es que hay apelación. Se verá. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver desde la perspectiva de los apelantes si el requerimiento fue correcto y si la resolución fue correcta. Ese es un tema de... Ya veremos. Doctor, en ese sentido, siempre se ha dicho que el Poder Judicial se comunica con la sociedad a través de sus operadores jurídicos, ¿no? A través de las resoluciones que emiten todos los entes jurisdiccionales. Y, doctor, y en estas coyunturas se evalúan con mayor profundidad las resoluciones que se van a emitir hacia el exterior y cuál va a ser el impacto social que van a tener o se ajustan netamente al derecho, doctor. No, los dos. O sea, una resolución debe de ajustarse al derecho objetivo. Esa es la condición de la confianza que la sociedad y que el Poder Judicial apunta en su misión de impartir justicia. Nosotros lo que analizamos es la legalidad de la decisión. Si la decisión está enmarcada. Ahora, en ese ámbito de análisis desde luego tenemos en cuenta el impacto social. Claro. Pero la legitimación de nuestra función es decidir en función al solo interés de la ley. Esa es nuestra misión porque eso es garantía de la imparcialidad del Poder Judicial. Y otro tema es la transparencia. Importante porque las decisiones que se dictan no es una justicia de gabinete sino está preciada de una audiencia y luego la resolución sale en la página web inmediatamente y luego y antes se lee se expone se explica ahora. Siempre la gran discusión con nosotros es qué tan claros somos y en qué medida nuestras decisiones se van a entender. Bueno, hay siempre un aspecto medio que hay que tomar en cuenta. Doctor, ¿me permite que corto en ese punto y podemos regresar con su respuesta después de una pausa? Cómo no. Muchas gracias. que esta noche buena esté llena de bendiciones para todos nuestros hogares y que este 2023 nos traiga amor y paz a todos los peruanos. Felices fiestas. Fuego Televisión Enciende Tu Vida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Feliz Navidad Te desea Topito ¡Feliz Navidad! a todos los clientes de Caja Bancayo y a todos los televidentes de Fuego TV y el mundo Microfinanzas ¡Fuego Televisión Enciende Tu Vida! ¡Suscríbete! Adoptar los términos más sencillos posibles es un imperativo categórico para nosotros tratamos de hacerlo ojalá que consigamos pero ya insisto el ciudadano medio de una cultura media es quien puede entender con mayor facilidad. Doctor dada su trascendencia y experiencia dentro de la actividad jurisdiccional y el país muchos muchos también cuestionan el aspecto de las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República y creen que justamente sus fallos las decisiones ¿no? y las interpretaciones que ellos den ¿no? a algunos aspectos constitucionales estén ajustados a algunos intereses usted desde su actividad y su experiencia en el tiempo cree que estas elecciones a los miembros del Tribunal Constitucional deberían seguir siendo dadas por parte del Congreso de la República o deberían estas modificarse doctor porque es algo que también cierto sector de la población cuestiona a ver históricamente y desde el derecho comparado sobre todo para el Tribunal Constitucional las designaciones fundamentalmente son parlamentarias porque el Congreso representa al pueblo esto desde el principio antes nosotros teníamos una regla en la Constitución anterior que era por partes ¿no? un sector el Congreso otro sector el Poder Ejecutivo y otro el Poder Judicial y se reformó siguiendo el modelo español que todo lo elige el Congreso además ustedes muy bien saben la formación de las altas Cortes Cortes Supremas incluidas tiene una en a nivel mundial tiene perspectivas en los que generalmente interviene en representación del pueblo el Poder Ejecutivo y sobre todo el Congreso entonces el tema institucional no es ese y mucho depende del nivel institucional del país y de los valores y criterios que tienen ya los magistrados electos y hay un principio siempre que todos ellos si bien pueden haberlos elegido determinado mayoritariamente determinado sector político o por la lógica del cuoteo o de la lo que llaman los italianos la lotización pero ellos no deben ese es el origen de su nombramiento no determina la línea de función que desarrolla porque siempre los métodos de elección siempre van a ser complicados y no hay método perfecto la perfección la madurez viene por parte de quienes eligen pero sobre todo por parte de ya de los jueces electos y en todos los países del mundo los jueces electos los países desarrollados nombrados que sean mantienen ya la distancia absoluta con la fuente de su nombramiento evidentemente la justicia constitucional a diferencia de la justicia ordinaria tiene aspectos singulares y en donde los valores extraprocesales y políticos los grandes valores superiores del ordenamiento tienen en su función un encaje y una importancia superlativa y eso hace casualmente que sus fallos tengan esa virtualidad y siempre ese nivel de complejidad y de opinabilidad de suerte que los ciudadanos pueden criticarlo y tendrían en muchos casos cuestionamientos a partir de sus propias valoraciones sobre todo cuando el gran principio de una democracia es el pluralismo doctor en esa línea doctor y para ir terminando agradeciéndole justamente esta oportunidad de poder conversar con usted en estas coyunturas señalan pues el poder judicial dada la estructura política del estado como manda nuestra constitución además política de nuestro país es otro poder justamente del estado estructural los órganos constitucionales autónomos como forma parte también el tribunal constitucional defensoría del pueblo entre otros son justamente órganos constitucionales y ya como anteriormente le señalo la constitución es política ¿no? en ese sentido también se cuestiona mucho y dada la elección también de que hace el congreso al defensor del pueblo a los miembros del tribunal constitucional respecto a la afinidad política que puedan tener estos miembros o estos representantes ¿cómo se trata esos aspectos dentro de la corte suprema dentro del poder judicial? doctor ¿es legítimo en todo caso que un juez que un representante del poder judicial tenga una afinidad política y cuál sería la diferencia en todo caso de ser así que tiene que hacer al momento de emitir sus resoluciones no en algunos aspectos la ideología de los jueces siempre es un factor que está presente de modo más intenso más relativo más suave pero siempre presente en la interpretación de los preceptos legales en la creación de la norma que va a aplicar como en su conclusión final esto siempre ha sido así porque la interpretación para la aplicación de las normas tiene no sólo un aspecto lógico lógico jurídico un aspecto gramatical histórico lo que sea sino también tiene un aspecto valorativo los valores y los valores son para que uno se mantenga con su propia ideología pero dentro del arco constitucional son aquellos valores superiores que son de la libertad ¿no es cierto? seguridad jurídica solidaridad etcétera entonces el juez el buen juez es aquel que logra incorporar con absoluta lealtad constitucional estos valores superiores su ideología respetando el marco de la legislación que tiene que aplicar como le digo las normas o los preceptos a veces tienen una generalidad o una vaguedad que son propios de los constitucionales de las normas constitucionales que hace que uno tenga mayor espacio de juego a veces las normas son tan o los preceptos son tan precisos tan concretos que el margen de apreciación se reduce muchísimo como yo le decía y conversábamos que es alzarse en armas una expresión vaga uno puede tener un primer acercamiento pero luego si uno va analizando con profundidad va asumiendo que hay determinados lineamientos desde el bien jurídico tutelado que tienen que tener vigencia y luego cómo se ha redactado para determinar qué tipo penal cuál es su característica y en ello están lógicas de carácter desde luego internas pero también valores que uno quiere proteger todo eso se presenta ahora lo que según nuestro ordenamiento nuestro sistema constitucional es que la corte suprema y en general todos los jueces igual que todos los fiscales somos nombrados no por el congreso sino por un órgano también autónomo de derecho constitucional junta ahora se llama junta nacional de justicia que está formada por juristas que han sido elegidos mediante un concurso y por tanto no le deben nada al poder político constituido ni al gobierno ni al congreso tienen un marco de libertad pero este marco de libertad no importa una autarquía absoluta sino de que al igual que nosotros nuestras decisiones tienen que ser compatibles con los valores constitucionales eso es lo más importante y eso es lo que la sociedad debe entender la constitución es una norma normal o sea es aquel instrumento que nos sirve a los jueces fiscales y a todos los integrantes de los poderes públicos como base fundamento y finalidad de nuestro comportamiento institucional y todos tenemos esa obligación y estamos necesariamente imbuidos de esa misión un juez tiene que tener arrestos un juez tiene que tener bríos un juez tiene que tener una formación determinada y un juez siempre debe de asumir los grandes valores de un sistema democrático y un estado de derecho un estado constitucional eso se nos pide eso debemos ser a eso debemos apuntar nosotros no somos correa de transmisión de intereses políticos inmediatos y nosotros como cualquier ciudadano estamos preocupados por lo que está pasando y como ciudadanos queremos lo mejor para nuestro país y en nuestra función pública de impartir justicia lo hacemos del modo más leal a los imperativos constitucionales eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos en donde se nos convoca para decir temas álgidos de supremo interés para la sociedad doctor en ese sentido también la presidenta del poder judicial la doctora Elia Barrio que ya está saliendo justamente de funciones había convocado semanas antes de estos sucesos nefastos en el país respecto a un consejo de estado y para lo cual que el expresidente Pedro Castillo tampoco hicieron caso omiso gran parte de los representantes de los organismos justamente constitucionales y de los poderes del estado ¿cuál cree que fue el factor determinante para que no tuviese las repercusiones que se habría querido dentro de esta iniciativa por parte de la actual todavía presidenta del poder judicial y doctor ¿cuál sería el mensaje que usted podría dar a la población en estas circunstancias doctor? el consejo de estado dicho sea de paso con el actual presidente ya se ha reunido el consejo de estado es un espacio institucional un espacio de encuentro un espacio interinstitucional no que no está normado y que su utilidad viene de del reconocimiento de que puede servir para dialogar y para trazar lineamientos de conducta futura frente a problemas que el país y el estado atraviesa y esto significa que tiene que haber voluntad política si no la hay pues sencillamente no funciona si hay voluntad política pues funcionará creo que este es un tema que está zanjado y así debe de verse pero claro más allá de estos espacios los centros de poder fundamentales en lo que son los poderes públicos está desde luego en el gobierno poder ejecutivo y en el congreso poder legislativo ambos son los que tienen la misión constitucional de afrontar los graves problemas que tiene el país y a ellos uno tiene que dirigirse y me dirijo en esa expresión de buena voluntad y de deseo de que las cosas mejoren de que puedan tener puntos lograr puntos de consenso y luego trazar un diálogo una apertura amable y empática con la sociedad que está clamando reformas y que está clamando por cambios cambios reformas que tienen que cumplir con determinados presupuestos y que estos solamente son fijados por la constitución del estado doctor ha sido un gusto conversar con usted muchas gracias por este tiempo que nos ha dado la oportunidad de ver y dilucidar muchos aspectos que nuestra población además requiere dada las coyunturas que vive bien como lo habíamos anunciado esa es la entrevista que teníamos en exclusiva el doctor César San Martín Castro con quien hemos conversado diferentes aspectos de lo que viene sucediendo aquí en el país y lo dejamos para que todos ustedes puedan ver y evaluar lo que él ha referido en todo este tiempo que nos ha brindado esta entrevista y además lo que ha podido él declarar respecto a lo que viene sucediendo en el país valga la redundancia bien recordarles que estamos todos los domingos de 7 a 8 de la noche a través de fuego televisión en señal abierta en el 18.8 en Vez Cable en el canal 30 en Wynn TV en Casilla 30 en Cablemas en el 706 para Lima Sur en Cable Perú en el canal 39.1 para Lima Norte Cablevisión 48.2 para Lima Este y además pues que estamos saliendo a través de más de 100 teleoperadores a nivel nacional que gracias a ustedes también por vernos y seguirnos además en las redes sociales de Fuego TV y bien nosotros vamos a terminar por este año con la programación de Panorama Público ya nos vamos a reencontrar en enero el 8 de enero del 2023 sin antes desearles que pasen pues unas felices fiestas dentro de todo lo posible y pedirle pues a nuestro señor Jesús que nos llene de amor y paz en nuestros corazones y pedir por nuestra patria por estos momentos difíciles que venimos atravesando que con la unión de todos vamos a salir adelante bien eso ha sido todo por hoy nos despedimos que tengan ustedes muy buenas noches que esta noche